... El caso real es que ha dado vuelta y se ha ido directo, y hay justamente ya 25 muertos, hay heridos, y sinceramente es una pena, una lástima. Y esto también permite a la reflexión, de repente a mi misma persona, para tomar más en cuenta la cuestión de las carreteras. Gracias por ver el video.